Lo doy de cantar contigo. Le doy lo que digo lo doy de cantar contigo. Sos influencia total negro que queremos. Gracias a Dios que nos juntó este último tiempo que hicimos canciones juntas y nos vamos a despedir con esta raise nations ¡Gracias! En mi juventud, tanto agradecimiento que he cargado a través de los años para poder expresárselo hoy a Rubén, decirle gracias, gracias. Rubén, yo te conocí a través del rock argentino, el rock suramericano. Ya eras un ícono en el movimiento de esa música que tanto nos atrapó y tanto hemos querido. Así que siempre habíamos soñado con conocerte y siempre habíamos oído de ti, habíamos conocido de tu música y de esa unión que habías hecho con todos estos rockeros. Entonces siempre teníamos la inquietud. Un día tuve la oportunidad de ir a cantar por fin a Montevideo y quise expresar mi cariño esa noche que fui por primera vez a cantar allá y hablarles de alguien de los que ellos se sintieran muy orgullosos. Y esa primera palabra que salió de mi boca fue Rubén Rafa. Y tuve la suerte de que estuvieras en ese concierto. Yo no sabía que estabas allí, así que fue una gran emoción. Lo guardo como un recuerdo muy especial. Desde entonces he tenido tu amistad y más hijos de los que tenía. Así que he podido disfrutar de tu obra, de lo importante que ha sido para tu comunidad. Y llevar ese mensaje que han sido ustedes, tú y tu familia, por sí solos son un mensaje en una comunidad como la de Uruguay y para una comunidad como la nuestra en Latinoamérica. Así que tus canciones las adoramos. Te queremos, te deseamos otros 80 más por favor de música. De esa sonrisa amplia, sincera, de cariño, de ti y de toda tu familia, de todo ese arte. Te quiero mucho. Y sabemos que Rada, que gran Rada es, no sé si el más importante de los artistas que ha dado en Uruguay, pero yo que lo conozco y que me considero su amiga, puedo decir que es la persona más graciosa y más generosa que conocí. Anécdotas, miles. Porque en los últimos años tuve la oportunidad de trabajar con él, de ver lo que es todos los días. Su familia, lo que es su familia, lo que es Patricia, su mujer. Pero yo, que como todo uruguayo soy fan de él, desde que nací, tenía un sueño y era cantar con él. Y yo no me animaba a preguntarle si él quería cantar conmigo porque me parecía que él era, Rada, que me iba a cantar con él. Y bueno, un día me animé, me dijeron, dale, llamanos, qué sé yo. Bueno, me comuniqué con Patricia y le dije, mirá, Patricia, yo soy fanát también de Gilda, estoy haciendo un disco en homenaje a ella. Rada, que rada, ver conmigo, Corazón Valiente, porque yo me imaginaba, todo alegro. Y me dijo, ¿para qué le digo? Al toque me contestó, me dijo que sí. No solo cantó, se tocó todo. Bueno, para mí ese es el mejor tema del disco homenaje a Gilda. Y después encima viajó a Buenos Aires a hacer un videoclip. ¿Se imagina la Rada dentro de un vagón de tren con un montón de chicas que le bailan? Bueno, todos estábamos alucinados, lo queremos, lo admiramos, le deseamos un feliz cumpleaños. Y por muchos 80 años más, porque el Uruguay te adora. Y yo te quiero con todo mi corazón. Bueno, ustedes están pasando bien.